Bueno, vamos directamente a la última información que tiene que ver con las cédulas verdes y azules digitalizadas. ¿Cómo vas a poder observar esto? Bueno, hay que ingresar directamente al Apple Store, ¿sí? De, bueno, yo dije sí, pero de todo el store que tienen en los celulares, ¿sí? Play Store, gracias, director, gracias, Gustavito Chovás, me había ido. Play Store, ahí ingresan allí, descargan la aplicación que se llama Mi Argentina y allí van a tener que seguir una serie de instrucciones para poder registrarse, ¿sí? Directamente descargan la aplicación Mi Argentina e ingresan. Luego de la introducción deben apretarse el botón ingresar, se va a registrarme y accede al formulario. Para el proceso de registración se va a requerir una dirección de correo electrónico y el número de Quill. Si no lo recuerda puede ingresar también a argentina.gov.ar, descarga constancia de Quill y lo va a obtener. Y luego se requerirá validar su identidad, ¿sí? Esto puede hacerse de tres maneras distintas, de forma remota desde la versión móvil de la aplicación, de forma presencial también en los organismos estatales al momento de realizar trámites y de forma presencial al momento de realizar el trámite de renovación del DNI en cualquier CDR del Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Pero bueno, de esta manera también van a poder cuando el policía los detenga, tenga que presentar su cédula verde o azul, directamente lo hacen de forma digital a través de esta aplicación.